noticias de venezuela hoy 24 de abril del año 2021 noticias más relevantes de venezuela hoy el poder de fuego de esos malditos supera 30 veces más el de nosotros esto lo dijo un ccpc frustrado señores son revelaciones de un ccpc que habló sobre los ataques de la banda de el coqui hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros no sabemos que el ccpc la fan el faez están huyendo están corriendo cada vez que se enfrentan con otros grupos que ellos entienden que son de fuerza de poder pues tienen miedo no es lo mismo que confrontar a los estudiantes que confrontar a las las protestas de los opositores cuando están exigiendo la salida del dictador no es lo mismo atropellar estudiantes y ancianos que simplemente están exigiendo agua comida alimentos electricidad cuando se ven de cara con la cruda realidad pues entonces están desertando una gran mayoría y están dejando solo al dictador y por eso maduro activó un plan para enviar más de mil milicianos a estas zonas para que confronten a los militares a los del el n al asfal muchos creen que envían a los milicianos solo para espiar casa por casa para vigilar para que sirvan simplemente como pasar el chisme pasar el fach de lo que está ocurriendo en esa zona pero otros han visto a los milicianos armados y se ha reportado que ya lamentablemente hay unos que no vivieron para contarlo un internacionalista advierte que maduro ha reforzado su cooperación con grupos terroristas del medio oriente no aprendió de lo que le ocurrió con las far y el el n también supuestamente con estas bandas que ahora tienen en su sobra una zona y podría aparecer su sobra pero también puede parecer que están defendiendo esa área estuvimos hablando con un residente que vive en petare y nos estuvo explicando por qué el conflicto es que hay un alcalde chavista que el régimen lo impuso y petare en mayoría es opositor entonces ahora este alcalde chavista como nadie fue a votar porque fueron consideradas fraudulentas las elecciones del pasado 6 de diciembre del año 2020 ahora esa zona está fuera de control pero es porque no quieren a ese gobernador chavista en esa zona me gustaría señores que me digan desde donde nos ven cómo está la sintonía por allá siempre agradecido de su fiel suscripción de su fidelidad con nosotros día tras día triste de noticia para argentina murió el ministro de transporte argentino mario meoni en un accidente de tránsito todos los que nos ven desde argentina me gustaría que nos expliquen a profundidad en esta situación porque todos sabemos que es muy extraño cuando muere un político de esta forma trágica y podría ser que lo querían quitar del camino iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela hoy 24 de abril del año 2021 en un audio compartido por el periodista iznardo bravo en su cuenta en la red social de twitter un presunto funcionario del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas e icpc ofreció detalles de lo ocurrido este pasado jueves 22 de abril en la autopista norte del sur de caracas en una comisión de la división contra robos del ccpc que fue emboscada las pasadas 3 de la tarde de este pasado jueves por delincuentes de la cota 905 cuando se trasladaba por la vía arterial de la altura del cementerio el uniformado aseguró que esa comisión de ccpc estaba haciendo un trabajo en el barrio del 70 situado en el valle en el momento en el que al menos 11 patrullas de ese cuerpo de seguridad transitaban por la autopista los delincuentes empezaron a efectuar disparos entre todos los ángulos el túnel las dos alas por la parte de atrás y los laterales del cementerio tuvimos que tirarnos a las unidades algunos se quedaron porque no pudieron salir otros si pudimos salir casi que gente gateando porque ni siquiera podíamos enfrentar la situación porque no sabíamos desde desde donde nos disparaban únicamente con fusiles continuó relatando el ccpc añadió que los uniformados lograron escapar durante la emboscada se resguardaron en la sede del transporte de ese cuerpo en el cementerio posteriormente llegó la bn 4 del baes porque seis funcionarios nuestros estaban ahí entre ellos habían heridos lograron rescatarlos cabe destacar que el régimen ha perdido total el control de venezuela y hasta el momento se ha filtrado que hay cuatro fans desaparecidos porque en otro hecho enfrentando a delincuentes los fanlos estaban persiguiendo y no se sabe del paradero a diana bosner herrera internacionalista venezolana y profesora de la universidad de carolina del sur hay que advirtió sobre los refuerzos que existirían en las alianzas entre el régimen de nicolás maduro con grupos terroristas del medio oriente entre ellos es bola y amas según explicó en un ensayo publicado en la revista democratización maduro profundizó sus relaciones con los grupos considerados por los eeuu y la unión europea como terroristas para hacer frente a las sanciones impuestas contra el régimen oficialista las especulaciones con respecto a las conexiones entre miembros del gobierno de nicolás maduro gobierno en disputa y grupos como lesbola de libia se han incrementado en los años cabe destacar que nicolás maduro dirige un gobierno pero dictatorial que tiene a venezuela sumida en una gran crisis triste noticia para argentina el ministro del transporte de argentina mario meoni murió en la noche de este pasado viernes en un accidente de tránsito 110 kilómetros al oeste de la ciudad de buenos aires informó el gobierno a través de un triste comunicado el accidente se produjo en medio de una tormenta sobre la ruta 7 cuando el funcionario peronista iba camino a la ciudad de junín de la que era organismo originaria su familia según medios locales de acuerdo con la parte policial al que pudo acceder info by el funcionario viajaba solo en su vehículo oficial ford mondeo bajo la lluvia y en ese sentido a san andrés de guiles carmen de areco comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y